Este video se ha pedido de un amigo que me dice Che, decilo que tenés que... que es lo que vos preparás para la carrera Así que, bueno, lo primero primero es la bici, ¿no? Ver que esté todo, yo le pongo este bolsito acá adelante Donde llevo un juego de allen completo con corta cadena, todo Una garrafita para poder inflar la bici El adaptador de la garrafita también importante Este... para poder inflar rápido en unos segundos en caso de que pinche Las ruedas son tubles, con lo cual un pinchazo se supone que se arreglan Y ya me paso varias veces y... y el líquido sale y la emparcha sola Después verificar los... los rodamientos, que esté todo... todo bien Llevar aceite para... para ponerle un poquito antes de la carrera Verificar el bolsito, esto yo ya lo verifique Que tenga ahí la... la cámara, que tenga las... las palancas Eh... bueno, yo ya di una vuelta con la bici Verifique cambios, verifique que... frenos, todo Eh... después, bueno, algunas cosas se sacan para... para el transporte La... la computadora y demás Yo llevo todos los soportecitos para las... las cámaras La comida que vamos a llevar Yo llevo geles de U, que son los que más me gustan Eh... como uno durante la carrera, cada 40 minutos Llevo un Powerade para llenar una... una de las caramañolas Llevo dos caramañolas siempre Una con Powerade y la otra con agua Y después, bueno Algunos Mogul Una banana para antes de... una horita antes de la carrera Y... y otra caramañola llena de agua Algunas llevo también por las dudas Eh... agua para el viaje Para... para ir ya a bien hidratado Después, bueno, siempre inflador Inflador de pie con manómetro Papel higiénico por las dudas Nunca se sabe si hay baño o no hay baño El... mente ojos La banda para medir el... Para la... las pulsaciones La... zapatilla siempre Casco Caja de herramientas Yo llevo por lo menos aceite, algunas llaves, algunas pinzas Y una heladerita donde llevo el gator y algunas cosas Eh... banana, alguna ensalada de fruta, por ahí y algo así Bueno, este es el desayuno importante Yo como una banana Café con leche Bien cargado Y... cereales Me gustan los hou Una... una taza generosa Ropa que... ropa que llevo para la... la carrera Guantes Eh... sin dedos siempre que sea posible Eh... que el frío lo permita Medias Manómetro Ver bien Como está el terreno Por ahí Treinta libras Veintiocho Treinta y cinco Depende como esté de... de duro el terreno Calzas Con... con tiradores Y un par de... de remeras Por las dudas de que Dando vuelta antes te transpires Y bueno Tengas otra... otra remera Otra cosa que siempre llevo son... un bidón de agua Porque siempre que terminás, terminás todo... todo sucio Y... por lo menos para lavarte un poco Y... una sillita siempre es bueno ahí... tener para esperar Antes de la carrera, después de la carrera Podés descansar tranquilo